¡Vamos! No sé hacia dónde navegar, pero qué sentido tiene, no es que yo te necesite, no es debido a muerte, no me querías de así. Yo puedo ser feliz en otra niña sin dudar, pero si esto está en mis manos, sé que no es cuestión de suerte, es que te quiero junto a mí. ¡Vamos! ¡Qué bonito, Roja! No te necesito, me quiero morir por ti. Me sobran las razones para andar este camino, pero qué sentido tiene. Yo te viento en tanta gente, y quiero hablarlo junto a mí. Es dependencia loca, no es irracional, no es que se acaba el mundo porque tú no estás, es darse el uno al otro en forma natural. Es una doble realidad y decidir, si alguna vez me faltas, lo puedo seguir, pero es mi decisión que va muy junto a ti. No es necesidad. No es necesidad. Lo que yo siento no es necesidad, es solo que yo sé que estar contigo, me suena que ni puedo ser yo mismo. No es necesidad. No es necesidad, con esto nunca fue necesidad. Fue siempre una cuestión de compartirnos y hacernos vivir a permiso al oído. No es necesidad. No nunca fue necesidad. No. Lo nuestro nunca fue necesidad Lo nuestro nunca fue necesidad No te necesito